muy buenas chicos como están sean bienvenidos y son mi gobierno y el día de hoy les traigo un poquito de aumento de ya va saliendo la información completa en navia no las van trayendo de a poquito en poquito y me ha parecido bastante llamativo lo nuevo que va a estar haciendo nadie si bien en este vídeo que están viendo en pantalla ahí está el link vale para ir al vídeo lo pueden buscar con el nombre que está aquí en la red por la parte de arriba que se llama posible kit de navia vale lo pueden buscar en el canal vale aquí es donde hablo de las habilidades que nos muestran en este caso el día de hoy chicos voy a hablarles sobre nueva información que ha salido sobre todo la de su arma y sobre todo la de sus posibles constelaciones vale hay que quedar claro que esta información según un control ch es real o sea ya es confirmadísima que esté real pero esta es una versión anterior a las mejoras que ya ha tenido es decir que ya la han ido tocando y esto probablemente este kit va a modificarse de alguna otra manera con lo cual se irá ajustando recuerden en las versiones de prueba que se tengan ya en el servidor en las betas con lo cual bueno ya nos damos una idea hacia dónde va tirando los pelos navia bien primero que nada empecemos por su arma ya sabíamos que era un mandoble va a tener 674 de ataque lo cual es uno de los ataques a más alto del juego creo que más antes de 705 algo así no recuerdo exactamente pero 674 es muchísimo tenemos por aquí que va a tener 22.1 de problema crítica está bastante alta recordemos que en este caso no sé si solamente el arma o ella va a tener sobre todo ella pueda que tenga bastante probabilidad pero creo que no creo que ya escala si no me recuerda en el vídeo anterior mencioné va a escalar en ataque con lo cual ese 22.1 en el arma viene bastante bien para que pues bueno podamos poner en el casco un casquito de de probabilidad con lo cual vamos a tener solamente con ese caso probabilidad vamos a tener en este caso una probabilidad de 50 por ciento con lo cual estaríamos libre para ponerle a cualquiera de las otras cuatro piezas mucho porcentaje de daño crítico con lo cual nos quedarían cuatro piezas llegando 4 x 20 que sería el estándar para el daño crítico tendríamos una navia con alrededor de 200 de daño crítico lo suficiente para hacer el daño bien ya tenemos que en este caso el arma además de ello nos va a dar ataque con lo cual ya nos vamos dando cuenta que en este caso como es el arma específica de ella es un arma que va a escalar en ataque con lo cual ya como confirmando que nadie específicamente como dije en el vídeo anterior sí que va a ser un personaje que escale en ataque recuerden que ella va a generar algunos cristalitos también se habló de que los cristalitos van a generar ciertas reacciones y potenciadores que probablemente hagan más fuerte a navia pero éste todavía este apartado recuerden que en el anterior vídeo si se los comenté pero en este aclaro porque salió una información antes de esta que obviamente no publique porque pues no creí que es verdad tan relevante sobre todo porque todavía no hay información video digna hasta el día de hoy bien esos cristalitos van a dar ciertas ventajas a navia se cree que ya no va a funcionar como se decía que cuando entrar en reacción ese cristal de navia con otro elemento pues le iba a dar potencia de ataque similar a lo que hacía este escaramuja vale que es el ejemplo más claro de algo similar a lo que se pretende o se está queriendo ver que va a ser navia pues en este caso nos va a dar dos cristalitos el arma nos va a dar primero un cristal imagino que por tener el arma va a ser una habilidad en la cual ese primer cristalito nos va a dar 18 por ciento de ataque y el segundo pues no nos han puesto ahí siendo un total de 2 con lo cual me imagino que ese segundo incrementará ese 18 a 36 y si no pues bueno esperaremos hasta que salga esa información más adelante en cuanto a sus constelaciones sigue las constelaciones están un poquito raras así que no se las tomen tan a la ligera puede ser que a lo mejor si sea esto y puede ser que llegue a cambiar todavía más adelante porque si hay algunas cosas pues bastante extrañas bien la primera parte nos dice que otorga un disparo más a la habilidad elemental esto quiere decir que no entre paréntesis nos pone a un colache nos pone que no aumenta en el número de usos recuerden que ya tenemos un ejemplo de esto y que se llama dory la cual bueno cuando tiene cierta constelación pues hace su cañón y en vez de salir una bala salen dos pues básicamente va a ser lo mismo ya os mostré el vídeo recuerdo y aquí se los tengo la parte de arriba ya aquí en el vídeo les hice el ejemplo donde pueden ver donde les uso a dory les muestro cómo funciona vale en ese sentido y los ejemplos más claros de cómo funcionaría navia con sus habilidades bien dicho lo anterior vamos a la c2 aquí es donde ya es tuerce la porquita el rabo viene bastante raro con lo cual bueno si tendríamos la c2 si tuviéramos el arma estamos hablando de que automáticamente ella tendría 44.6 por ciento de probabilidad claro si tuviéramos la c2 si tuviéramos el arma lo cual no va a ser tan común o vas a tener el c2 o el arma o tienes mucha suerte vale pero usualmente casi nadie va a la primera por ser dos de las personas que no tenemos como yo que tampoco tenemos el costo para pues costearnos un personaje tan caro en cuanto a las dos cuestiones que son el arma realmente porque al azar y la c2 que también es al azar vale el 50 50 bien nos dice por ahí que nos va a dar 22 por ciento de probabilidad crítica en el arma ya aquí nos está definiendo que probablemente si esto no se cambió a versiones futuras que ya sabemos que se cambió algo pero no nos han dicho que el incremento de probabilidad va a ser en el arma no en la arma pero que la habilidad no en el personaje en sí hay un error mío por mi parte vale 22 por ciento de arriba es para todo el kit del del personaje pero el de abajo de la c2 es solamente para su habilidad que básicamente ahí es donde va estar su al parecer su daño lo que sí nos dice por ahí también es que hay una definitiva más después de la habilidad del mental puede ser que la definitiva en este caso si no mal recuerdo en un cañón grande un disparo grande que con lo cual pues en este caso va probablemente disparar dos cañonazos con lo cual quiere decir que a lo mejor la vida definitiva no va a pegar tanto si no va a ser más o menos como lo que hace cookie que básicamente tiene ultimate y pega poquitito y no hace tanto daño es más el show que que la canción con lo cual el porcel el potencial de navia se va a estar yendo a la habilidad bien ahí tenemos también que vuelve a reafirmar un hace tres que se aumenta más tres puntos que esto es para subir el nivel con lo cual va a tener más daño en la habilidad en la segunda pronto para atrás en la constelación 4 va a reducir la resistencia esto es súper importante vale porque aunque se vaya a donde se vaya el personaje permanente o sea de evento va a reducir con la c4 que vuelvo a repetir no es que la gente vaya a sacar hace 4 habrá quienes y habrá la mayoría de nosotros no incluyéndome va a bajar la resistencia 20% recordemos que son y hace lo mismo pero son y lo hace con todos los elementos ella solamente lo va a hacer con geo pero recordemos que también hay un personaje de constelación 6 en este caso se llama grow para aquellos que si lo deben de tener ya actualmente el grosso y quisieron sacar a hito baja creo que otros 20 otros 40 no recuerdo exactamente aquí el dato pero si recuerdo que baja y también ya teniendo la constelación 4 de ese personaje también se vuelve killer con lo cual puede activar el doble geo que le da más daño de ataque si no me recuerdo a navia y encima también le va a bonificar más daño a geo por tener doble geo y encima también le va a proporcionar más daño crítico a ella como personaje geo y protegerla sobre todo como si fuera un benet entre comillas bien nace 5 pues ya sabemos la típica incrementa de este caso la ultimate la cc chicos aquí donde se van las cosas al aire se van un poquito demasiado de las manos a la persona que bueno pasó esto o al que creó a la persona que recuerden que esto lo van a ajustar pero por ahora nos dice que van a aumentar el daño crítico de la e un 105 por ciento estamos hablando de que si 200 de manera normal con una navia más o menos bien armado 200 de ataque crítico con 50 de probabilidad más 100 por ciento de daño crítico en el la habilidad recuerden que esto es en habilidad no es acumulable a todo el daño del personaje pues estaríamos hablando de que sería un daño bastante alto en la habilidad esto dice también nos da 6 acumulaciones en la e imagino que antes en las piedritas la habilidad tiene 6 acumulaciones las primeras 3 acumulaciones son multiplicadoras esto no se especifica todo muy bien como está con lo cual pues bueno tampoco tengo mucha idea de ello con el tiempo pues ya iremos entendiendo ir explicándoles mejor así que denme un poquito espacio porque pues tampoco puedo sabérmelas todas todas vale voy agarrando así como ustedes la información que me van dando las tres acumulaciones restantes son mejoras esto no sé cómo será pues básicamente son multiplicadoras me imagino que sea multiplicadora quiero suponer que es para aumentar el daño de alguna manera y las otras tres comunicaciones son mejoras cuáles mejoras todavía no tenemos esa información recuerden que ya cada vez que haga ciertas reacciones elementales va a tener ciertos bonos o sea que puede llegar a ser como por ejemplo en el caso de la gira que cuando tienen tres elementales por ejemplo en el campo y tiene la constelación 2 y no me recuerdo una gira o uno no recuerdo las dos pues va a permitir que ésta pueda tener dos personajes en el equipo y generar ese aumento ya sea de daño ese aumento de duración de habilidad etcétera no sabemos todavía qué mejoras va a dar pero igual en el vídeo anterior recuerden que nuevamente aquí se los pongo en pantalla por si quieren buscar el vídeo como se llama explico sobre esa cuestión de esos posibles aumentos de cómo podrían ser vale ya sean los escasos más prácticos que serían cara mucho y una gira bien de ahí tenemos que el cd que es obviamente el tiempo de espera vale de la habilidad de elemental es más corto que el de la y el de la e de yelán o sea cada rotación no va a tener prácticamente ella tiene medios para invocar cristales esos medios cristales son los que yo les decía que cuando hace reacciones me imagino o ella de alguna manera los con una habilidad neutral me imagino que de las que están abajo las dos que nos dan pues ella generará de alguna manera esos cristales para que esos cristales por más no entren en alguna reacción elemental bueno pero eso ya saldrá más adelante y cuando más cerca está la habilidad mayor será el daño vale ya tienen medios para invocar cristales me imagino que esos cristales cuando te acercas a un enemigo porque obviamente vas a ser de pc me imagino que ese cristal generará algún campo me imagino como alguna habilidad como la de bn de un circulito en el cual vendrá marcado hasta donde alcance ese cristal pues ella va a tener mucho más daño cuando esté cerca a los enemigos de ese cristal porque recuerden que ya va a disparar al parecer con un cañón de lejos vale bien y bueno pues nada chicos por aquí os dejo y sobre todo darle las gracias a ar cero por traducirlo que bueno es la nueva persona que hemos estado agarrando información de él muchísimas gracias a ar cero y a un colache que bueno son los que nos reparten esa información así que chicos yo dejo por aquí el videíto de navia recuerden que esto solamente es un vídeo informativo no es todavía el 100% por mucho que diga que es información real que sea trazada que no es la más nueva sigue siendo información especulativa hasta que no salga en amber en la página de amber que es donde yo revisé la información no hay nada escrito al 100% inclusive también en las plan con tefurina la cambiaron hasta cinco veces prácticamente si no recuerdo mal recuerdo y eso aún faltando 34 días para el cambio que bueno con la muerte del secretario chino pues nos dieron más tiempo pero prácticamente casi a dos días antes de iniciar el live stream la cambiaron por última vez así que chicos de aquí en adelante seguiré informándole yo seguir me despido no sé antes decirles muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima bye